La Policía Metropolitana de Barranquilla y su área, especialmente la Ciudad de Barranquilla, presenta un balance positivo y de felicitación por el comportamiento de los ciudadanos. En Ciudad de Barranquilla se reportaron 1.529 llamadas a la línea de emergencia por diferentes motivos de policía. Se realizaron unos operativos antes, durante y después, estamos hoy, en el Plan Centro, en el Plan Comercio, especialmente de 3.000 elementos pirotécnicos que fueron incautados, con 65 kilos de los mismos. Se produjeron 13 capturas por diferentes contravenciones penales, dos pérdidas de vida, lamentablemente por intolerancia. 39 órdenes de comparendo registradas por diferentes comportamientos contrarios a la convivencia. 391 órdenes de comparendo por las infracciones al Código de Tránsito y Transporte. Un trabajo articulado, realizado desde la Gobernación, la Alcaldía y las Secretarías, en pro con 800 policías, en pro del cuidado, de la preservación y de las garantías para la festividad del 7 de diciembre. Es muy positivo el balance en Ciudad de Barranquilla, donde no se nos presentaron ningún quemado. En municipios como Malambo, un joven o un niño de 12 años resultó quemado por el uso de la pólvora sin mayor gravedad. Y un adulto en soledad, todo fuera de peligro. Ese es el balance que presenta la Metropolitana de Barranquilla. ¡Gracias! ¡Gracias!